Tan solo cambiando un paréntesis de sitio dentro de una fórmula, podemos generar todo un desastre en los resultados de nuestra hoja de cálculo. Así pues, atentos a lo que vamos a enseñar en este vídeo. Tenemos que empezar diciendo que el orden de prelación de los operadores en una fórmula se rige por las normas de las matemáticas que todos hemos estudiado. Es decir, todo lo que hay dentro de un paréntesis se debe resolver primero, y el resultado se aplica al resto de la fórmula. Si hubiera varios paréntesis anidados, se comienza resolviendo el que está más adentro. Pero comencemos con esta primera tabla en la que tenemos una columna con fórmulas, pero no hay paréntesis. ¿Qué pasa si no hay paréntesis? Pues que tenemos que respetar el orden de prelación que vemos en estas columnas. Por ejemplo, para el operador porcentaje, el orden de prelación es primero. Así pues, cuando el signo del porcentaje está aplicado a un número, primero hay que resolver esa operación, es decir, 8 por 100, que sería 0,08. Y después, resolver el resto de la fórmula. Por ejemplo, 0,08 más 5. De forma similar, pero en segunda posición, está el operador de exponenciación. Tenemos que resaltar estos dos operadores que son el de la división y el de la multiplicación. El de la división, el orden de prelación, es el tercero. Y el de la multiplicación, el cuarto. Por lo tanto, en esta fórmula, tenemos un 6, un 2 y un 2. Pero entre el 6 y el primer 2, hay un operador de división. Y como su orden de prelación está antes que el orden del operador de la multiplicación, primero tenemos que resolver 6 entre 2. Así pues, 6 entre 2 son 3, que multiplicado por 2 serían 6. Y el resultado de todo ello debe sumarse a 5. Por lo tanto, el resultado es 11. Como vemos, los operadores de suma y resta ocupan el último orden de prelación. Y ya en la segunda tabla referida a la utilización de los paréntesis, podemos ver cómo unos mismos operadores y unos mismos valores, con paréntesis situados en determinados lugares, proporcionan resultados radicalmente distintos. Por ejemplo, en la primera fórmula, no es lo mismo aplicar el porcentaje al valor 8, es decir, 0,08, y después sumar 5, que sumar 5 más 8 y a todo el resultado aplicarle el porcentaje. En la segunda fórmula tenemos una situación similar. Hay un operador de exponenciación que hay que resolver primero, puesto que su orden de prelación es segundo, y el de la suma es el quinto. Así que si resolvemos primero 3 elevado al cuadrado, tenemos un resultado de 9, que al sumarle 5 son 14. En la segunda tabla vemos cómo el resultado cambia totalmente al poner entre paréntesis el 5 y la suma del 3. Resolviendo el contenido de ese paréntesis, que son 8, al elevarlo al cuadrado tenemos 64.